Con la defensa adelantada puede hacer daño, ahora se la lleva bien Manzi, Manzi en el interior del área, así que Manzi, el remate de Manzi, gol, 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 gol de Manzi, como robó el balón en la banda izquierda, se marchó de dos defensas internas en el área y ante la salida del portero, la acuela en la portería para marcar el primero y abrir la lata, minuto 16 de la segunda parte, marca Manzi, marca el general, os vi uno, Casteldefercero